Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Está muy estrechete, llega, llega estrechete Falta el chévere ante el que se vino con machete ¡Ay, güey! Jorge, Jorge, Jorge El pegado Jorge, Jorge, Jorge Y nadie lo invitado Jorge, Jorge, Jorge El pegado Que debe un billete Jorge, Jorge, Jorge El pegado Jorge, Jorge, Jorge Y nadie lo invitado Jorge, Jorge, Jorge El pegado Que debe un billete De Perú se vino este fuego colado en un bus, se levantó un pelle de chivete azul y en la palanca tiene una bola de billar Cabezón, 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 cabezón Se murió, estaba soñando que en una bomba tanqueó, cuando iban a cobrarle al mismo despertó, él cree que ese tiesto anda con el oro ¡Por qué lento, 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 lento! Jorge, Jorge, Jorge El pegado Jorge, Jorge, Jorge Y nadie lo invitado Jorge, Jorge, Jorge El pegado Que vive un billete Jorge, Jorge, Jorge El pegado Jorge, Jorge, Jorge Y nadie lo invitado Jorge, Jorge, Jorge El pegado Que vive un billete Ahí tiene Jorge bien pinchado, con media roja, zapato morado y su sombrero muy bien hecitao ¡Eh! ¡Prim, prim, renacuajo! Sexy, sexy, sexy como él Sexy como él, sexy como él A ver, pues, 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 que el guarorote A ver, pues, 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 que el guarorote Que nos canta el hueco y esta vez no es el pelote Dale un trago pa' que vaya entonando Se le entiende más a un chido recitando Hello, como les parece, chau Los de Chorombo ¡Vámonos a ver! A ver, pues, 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 que el guaro rote Milas con el porque que se come el barranote Deja de burlarte Que a vos te faltan tres dientes en la parte de adelante ¡Hueco! ¡Hueco este!